Vamos a preguntarle esto a un especialista, a un tributarista, a Sebastián Domínguez. Sebastián Domínguez, Néstor Sula, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Néstor? Un gusto. Igualmente. Bueno, Sebastián, ¿de qué se trata este nuevo paquete fiscal? ¿Esta nueva opción de ganancias? ¿Estas modificaciones en ganancias, en bienes personales? ¿Ayuda perjudica? ¿Vamos para atrás? ¿Vamos para adelante? A ver, las personas que hoy no paga ganancias porque le aplica el impuesto celular, porque es empleado en relación de dependencia, obviamente de no pagar a pasar a pagar, no, digamos, le toca su bolsillo, a veces pasa que va a tener que pagar a alguien que quizás no le alcanza para sus gastos mensuales, o sea, es una realidad esa. Ahora, la realidad también es que la reforma que se hizo del impuesto a las ganancias a fines del año pasado por el gobierno anterior no es razonable técnicamente, porque, digamos, si bien uno puede decir que un empleado soltero que gana un millón quinientos mil pesos en mano no es rico, lamentablemente en Argentina, como ha llegado a la situación en Argentina, está en el decir más alto de la población en cuanto a ingresos, o sea, está en el 10% de mayores ingresos de las personas que viven en la Argentina. Entonces, si uno habla de un impuesto a las ganancias, o sea, que es progresivo y grava a los que más tienen, necesariamente tiene que alcanzar a quien está en ese desil de ingresos. Eso en el futuro debería cambiar. Pero digamos que esta reforma que retrotrae el impuesto a las ganancias, técnicamente es razonable. Más allá de esto, que le toque el bolsillo a alguien que no le alcanza el dinero. Ahora, Sebastián, ¿cómo se establece ese piso, digamos? Bueno, a ver, primero te pregunto, ¿quiénes van a empezar a pagar? ¿Los solteros a partir del millón y medio y los casados o con familia, a partir de cuándo? Casados con dos, por ejemplo, soltero, que no puede decir con dos hijos, va a pagar más o menos a partir de un millón seiscientos cincuenta mil netos. ¿Casado o soltero? ¿Cómo quedó? ¿Casado, soltero, cuánto? ¿Soltero? Soltero, un millón y medio. Hasta ahí no paga. Bruto, bruto. No, no, para simplificar. Neto, neto, un millón y medio neto. Claro. Bruto, un millón ochocientos, neto, un millón y medio. Bien. ¿Y el que tiene hijos? Bueno, un casado con dos hijos, por ejemplo, bruto, dos millones cuatrocientos mil, neto, dos millones cincuenta mil, más o menos. Bien. Ahora, ¿no está hecha la cuenta incluir...? No, ¿por qué la cuenta...? Pregunto, yo no pregunto, a ver, pongo el debate. ¿La cuenta está hecha teniendo en cuenta el valor de los alimentos, de los alquileres, de la prepaga, o está hecha porque alguien dijo pongamos el piso un millón y medio? No, a ver, la reforma del impuesto a las ganancias tiene dos cosas que cambian, las deducciones personales y las escalas del impuesto. En las deducciones personales se supone que eso debería alcanzar para un nivel de vida mínimo sin impuestos. Eso no es real, ¿no? O sea, ¿por qué uno no puede decir a alguien que quizás gana? Por más que sea soltero, gana un millón y medio de pesos y hoy no le alcanza para, no sé, si tiene un auto o va a un club y tiene que pagar la prepaga o una diferencia por prepaga, algo, probablemente no le alcance, no le sobe. O el alquiler. O un alquiler. El alquiler, exacto. Probablemente no. Ahora, ¿qué pasa? Si no se hace esto, entonces nadie paga ganancias en la Argentina prácticamente. Tampoco eso es razonable. Entonces, la reforma es esto, veamos cuánto paga, supongamos, un soltero que tiene un sueldo de dos millones de pesos, es decir, un millón seiscientos sesenta mil brutos. ¿Cuánto paga con esta reforma? Va a pagar once mil pesos por mes. ¿Sí? O sea, eso es una pizza de muzarella en cualquier lado. No es un valor alto. ¿Qué pasa? La gente tiene miedo porque en el pasado, cuando alguien pagaba ganancias, ya empezaba rápidamente a quedar en la escala del treinta y cinco por ciento. ¿Y ahora de cuánto es la alícuota? Y ahora, para entrar en el treinta y cinco por ciento, una persona soltera, tiene que tener un sueldo de neto, hermano, de cuatro millones y medio de pesos. Ah, ¿en qué escala tiene entonces este soltero que gana un millón y medio en bolsillo? ¿Qué alícuota tiene? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Cinco. Cinco. Ah, bueno, está bien. Está bien, es una alícuota razonable, ¿no? Claro, es una alícuota porque se han modificado tanto las deducciones personales como las escalas del impuesto. Las escalas incrementaron. Esto que va del cinco al treinta y cinco por ciento, cada tramo se fue aumentando desde un ciento ochenta y seis por ciento hasta un cuatrocientos cuarenta y tres por ciento. Es decir, son incrementos de escalas muy importantes de acuerdo al lugar de... Finalmente han convertido a ganancias en un impuesto progresivo. Claro, tiene las luces de un impuesto progresivo, pero obviamente en una nueva reforma tributaria esto debería modificarse nuevamente y subir un poco más, digamos, el piso de ganancias. Pero es por hoy. Quien entra no tiene que pagar mucho. Entonces, por eso es como que es una reforma que es razonable. Y el cinco por ciento para el soltero que tiene un millón y medio de pesos por mes neto y el casado, el casado o casado, que tenga hijos, ¿paga a partir de los dos millones? De los dos millones cincuenta mil. Sí, ¿y cuánto hay alícuota? ¿Cinco? También cinco. Ahí, si cobra dos millones cincuenta mil, el impuesto va a ser más o menos cuatro mil pesos. Ahora, y el que gana un millón seiscientos o el que gana dos millones sesenta mil, tomando el soltero y el con hijos, ¿qué alícuota? ¿Cómo empieza a cambiar la alícuota a partir de ganar cien mil pesos más, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el soltero, que tiene un sueldo de dos millones cincuenta mil en mano, paga sesenta y ocho mil pesos. Su sueldo es dos millones ciento cincuenta mil, o sea cien mil pesos más, en vez de sesenta y ocho mil pesos, paga ochenta y siete mil pesos. ¿Sí? Ahí se le pone más picante. Ahí pasa el diecinueve por ciento. Claro, bueno, ahí ya está en la escala del diecinueve por ciento. Claro, ahí ya le trepa la alícuota del cinco al diecinueve. Ya llegó al diecinueve. El soltero, cuando tiene un sueldo de dos millones cuatrocientos cincuenta mil en mano, ya llega la alícuota del veintitrés por ciento. Ah, sube rápido la alícuota. Sí, igualmente sube mucho menos que en el pasado, ¿no? En el pasado. Pensemos que el año pasado, en septiembre, un empleado que tenía un sueldo de un millón doscientos mil pesos, ya estaba en la alícuota del treinta y cinco por ciento. Pero los alimentos valían el mil por ciento menos. Sí, pero igualmente era mucho, digamos, sí, obviamente valía menos todo, comparado con los precios de hoy. Una leche valía cien, hoy vale mil. Una leche valía cien, hoy vale mil. Mil si encontrará barata. Dos mil. Y la leche valía ciento cincuenta pesos. Hay alimentos que aumentaron básicos, elementales, que aumentaron en el mil por ciento. Sí, digamos que no es, como decía al inicio, no es que este monto mínimo para vivir, que debería ser la ganancia no imponible, la deducción especial, sería un monto, una garantización de calidad de vida mínima sin impuesto. La realidad es que nunca fue reflejado en la Argentina de esa manera. Entonces, impuestos a ganancias tienen un problema desde más o menos que salimos de la convertibilidad, que nunca se ajustaron las deducciones en la escala del impuesto como correspondía. Entonces llevan un atraso que hay que seguir recuperándolo, digamos. Claro, claro. Bueno, y ahora, por favor, una explicación de cómo quedó bienes personales. Bueno, bienes personales tiene varios cambios. Para el que va a tributar bienes personales, lo que hace la reforma es eliminar la discriminación entre bienes del país y del exterior, porque con la ley, como venía hasta ahora, si uno tenía bienes en el exterior, terminaba pagando en la práctica 2,25 por ciento de esos bienes y 1,75 como alícuota máxima en el país. Eso cambia. Vas a hacer todo lo mismo, no importa dónde estén, y la alícuota máxima para 2023 es 1,5 por ciento y va bajando todos los años hasta el 2027, que termina en el 0,25 por ciento. Pero eso, y hay un beneficio también para los cumplidores, pero la realidad es que la mayoría de los contribuyentes que pagan bienes personales van a optar por un régimen especial de ingresos de bienes personales, que contempla el paquete fiscal seguramente, donde pagando por los bienes declarados en 2023, por esos bienes, pagando el 2,25 por ciento, dejan de pagar bienes personales de aquí al 2027, o sea que pagan ahora 2,25 y no presentan más declaración jurada de bienes personales, y además les da la ley una estabilidad fiscal de 2,000, digamos que no van a pagar más impuestos hasta el 2027 y 2028, 2038, que si se creara, se prorrogara bienes personales o se crea otro impuesto patrimonial nacional, la licuota máxima sería 0,25 por ciento. Ahora, ¿cuál es la más imponible para bienes personales? Serían todos los bienes que tiene al 31 de diciembre del 2023, menos el mínimo no imponible, que ahora es 100 millones en general, y el mínimo no imponible para casa habitación, que puede ser hasta 350 millones. ¿A partir de 350 millones se empieza a pagar bienes personales? En realidad, a partir de 100 millones, porque ese es el mínimo no imponible general, si tiene un inmueble que usa para vivir de hasta 350, no va a pagar sobre ese inmueble. Pero digamos que lo que habré que decir... Como siempre, la vivienda y el auto no llegan a bienes personales, en la mayoría de los casos, en dos o tres ambientes más un auto 2015, no llega a bienes personales. Actualmente, con esta reforma, menos porque ya con 100 millones de monto de mínimo no imponible, no va a ser tan fácil llegar como era antes, que en algunos momentos, con ya tener un patrimonio de los 50 mil dólares, había que pagar bienes personales. ¿Y qué se puede deducir de ganancias? ¿Cambiaron las deducciones? ¿Prepaga, seguro de vida, no sé, el ticket del supermercado? ¿Qué se puede deducir de ganancias? No, no, las deducciones no cambiaron. Se había hablado en el Senado de incrementar la deducción por intereses, estamos hipotecarios, a 3 millones 91 mil, que es el mínimo no imponible, pero como al final Senadores rechazó el paquete de la parte del capítulo de ganancias, entonces eso no se instrumentó. Así que siguen siendo las mismas deducciones de siempre. Las mismas. Bueno, en el caso de un alquiler, por ejemplo, cuesta a veces que el perpitario quiera ponerlo en blanco, ¿no? Eso beneficia a un inquilino que pueda pagar ganancias porque podría deducirlo de ganancias, por ejemplo, ¿no? Claro, sí. Ahora, la reforma del monotributo que aumenta las escalas, eso puede ayudar a que el que tiene el inmueble que antes se lo alquilaba y no entregaba factura, lo regularice, porque ahora un monotributista en 12 meses puede, digamos, por mes va a poder facturar un promedio como de 5 millones de pesos, más o menos, porque el tope anual va a ser 68 millones. Sí, el tope anual 68 millones, claro. O sea, ¿cuál es el tope máximo mensual para un monotributista? Claro, promedio, ¿no? Porque hay que ver cuánto factura ganancias. Pero el promedio, más o menos, sería un poco más de 5 millones, con lo cual, mucha gente, quizás que no declara el alquiler, bueno, puede regularizar la situación y eso beneficiaría a alguien. Ahora, atento con esto, Sebastián, porque en esta crisis en la que se factura muy poco, mucho autónomo se va a volver al monotributo. Va a poder, si, digamos, si estuvo en el monotributo hace más de 3 años, puede volver ahora con esta reforma sin tener que esperar nada. Porque facturar 5 millones mensuales hoy, Sí, no cualquiera no sé quién, claro. Sí, sí, claro. Sí, sí, es muy probable que se incremente la cantidad de monotributistas porque pasen autónomos a ese régimen. ¿Y queda muy alta la cuota de monotributo? ¿La A, cuánto queda? ¿Están los valores ya? Sí, sí, digamos, hay un incremento porque, digamos, como se incrementa la facturación de la A, por ejemplo, en un 306%, pasa de 2 millones 100 a 6 millones 4.50, la cuota pasa de 12.000 pesos a 27.000 pesos, aumenta un 219%. Ah, claro. Pero ahí tienen cobertura de obra social, cobertura de seguridad social y el impuesto, por lo cual está mucho mejor, además, también le puede costar a alguien pagarlo de la categoría, sin duda, pero tienen una cobertura relevante por un valor bajo, en definitiva, porque tener una obra social, digamos, a nadie por 27.000 pesos ni siquiera puede un autónomo del régimen general tener una obra social de ese valor. Entonces, es como que aumentan las cuotas, pero bueno, el servicio que puede recibir es importante. Claro, claro. Bueno, Sebastián Domínguez, tributarista, muchísimas gracias, muy claras todas las explicaciones. Muchas gracias y un buen fin de semana. Igualmente, un gusto, Néstor. Hasta luego. Igualmente, un gusto. Hasta luego.